¿Viste? Ah, bueno. ¿Y cuál es el Marín de los Tres? La verdad. Sí, Víctor. El camarógrafo. El cámara. Vale, Víctor. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos acá. Estamos terminando, no tan rápido, terminando las funciones acá en Villa Carlos Paz. Muy contentos, ha sido muy positivo el balance que hemos hecho artístico y de público. Pero queremos decirles que acá pasa Sandra Smith. Hola, Sandra. Hola, querida. ¿Cómo estás? Hola. Acá somos así. Bueno, queremos mandarles un abrazo muy grande, decirles que a partir del día 7 de abril vamos a estar en el Teatro Municipal, en Río Cuarto. Y ahí tenemos muchos amigos, ahí está Daniel Provence, ahí tengo unos cuantos... Uy, Daniel Provence. Yo lo compasco mucho. Yo fui a dar clases invitado por Daniel Provence, Río Cuarto. Fue ahí a partir de ahí que la... bueno, no quiero contarlo. Vengan todos, se van a divertir mucho, es una obra para toda la familia, van a pasar bárbaros, así que... El que se roba todos los aplausos es este señor, que labura 10 minutos y hace así, miren, les voy a decir cómo hace, hace así. Hace un muertito. Y se lleva todos los aplausos. Sí, no, no, como yo lo hice, no. No, pone cara de nada, hace como Buster Keaton. Ir al público, y la verdad que es extraordinario. ¿Quiere decirle a ustedes cómo les costó componer ese personaje? Le agradezco, le agradezco mucho. La caída, la caída es muy buena, ¿no? La caída es muy buena. La caída que vamos a sufrir, como si íbamos así. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Usted ha cambiado. Sí, buenas tardes. Bueno, Víctor, cómo no, estoy muy contento de pertenecer a este elenco, a este grupo maravilloso. No veo la hora de llegar a Río Cuarto y tirarme al río, y llegar al teatro y que esté lleno de gente para vernos. Como el culo, bueno, somos nosotros y cinco más. Río Cuarto siempre ha sido una plaza teatral muy importante, así que esperemos estar a la altura de las circunstancias. El 7 de abril, en el Teatro Municipal, los esperamos. Si ponemos dos funciones, será porque el público quiere ver dos funciones. Y si hacemos una sola, será porque el público quiere ver una sola. ¿7 de abril ya está? Está en la primicia. Obvio, yo estoy siempre en la primicia. No, no, no. Nos vemos allá, ¿eh? Un abrazo enorme. Y ya está.